¡Hola a todos! Bienvenidos a La Chula Super Scrap, pues en el vídeo de hoy vamos a hacer, pues sí, ya toca hacer el December Daily. Como veis, tengo aquí toda la colección y es que voy a utilizar la colección Baviera de Lora by Lora. Esta colección me la han mandado desde Costa Rica, viene desde la otra parte del mundo, chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una tiendita que se llama Arteris.com y quiero recomendarla sobre todo para esa gente que me ve desde la otra punta del mundo. Para todos mis queridos seguidores latinos que están en toda América Latina, pues bien, deciros que esta tiendita hace envíos por todos, todos estos países. Perú, Chile, Argentina, México. Ellos son de Costa Rica, es una tienda solo online, pero bueno, tenéis esa facilidad de otras que otras tiendas no tienen, que es que envían a todos estos países y sé que muchos de vosotros queréis estos productos que están en español, así que bueno, es muy muy buena oportunidad entrar a esta tiendita para comprar material de scrap. Todo esto lo podréis encontrar y muchísimas cosas más, así que os voy a poner en la cajita de información el link directo por si os interesa y queréis curiosear. Pero bueno, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en hacer la estructura de nuestro December Daily. Vamos a utilizar todo esto que veis por aquí, que ya veis que son un montón de cosas. Y bueno, vamos a empezar ya con el tutorial. Y bueno, vamos a empezar ya con el tutorial. Pues lo primerísimo de todo, como siempre, vamos a hacer la estructura donde vamos a montar nuestro mini álbum. Esta estructura consta de dos partes iguales que van a medir 6 pulgadas y media por 8 pulgadas y media de alto. Las dos van a ser exactamente iguales. Y luego tendremos el lomo que medirá 2 pulgadas de ancho por 8 y media de largo. Lo pondré como siempre todo en centímetros y en pulgadas por la pantalla. Vamos a hacer estas medidas porque, bueno, el pad de Lora by Lora es de 6x8, así que viene genial para hacer las páginas acorde con la estructura. Y así no desperdiciamos ni un centímetro de papel. Y bien, lo primerísimo de todo, vamos a forrar esta estructura, a unirla, a darle ya forma. En este caso yo voy a utilizar esta especie de papel o vinilo que es de purpurina plateada. Yo la conseguí en Ritarrita, pero bueno, seguro que hay un montón de sitios más donde podéis encontrar papel con esta textura de purpurina. Y simplemente lo vamos a colocar todo, así de esta manera, y lo vamos a forrar. Siempre recordad dejar un pequeño espacio de unos milímetros entre las portadas y el lomo para que se pueda plegar perfectamente. Así que vamos allá. Todo esto lo voy a pegar con silicona y con cinta de doble cara. Así que os pongo en cámara rápida y veis todo el proceso mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, una cosita que quería aclarar es que es la primera vez que utilizo esta lámina para forrar las superficies y creo que la cinta de doble cara no era la mejor opción, o por lo menos como lo he hecho yo. Se me han quedado muchísimas, muchísimas burbujas y arruguitas que la verdad no es que queden muy bien. Luego todo esto lo taparé, vamos a hacer, bueno, lo que siempre hacemos en el scrap, si nos sale algo mal, pues retocarlo. Pero bueno, ya estáis viendo que me dio bastantes problemas, no sé si es porque no utilicé un adhesivo adecuado o qué. Pero bueno, no pasa nada, os lo enseño y no lo corto básicamente para que veáis que nos equivocamos todos. Pues ya tendríamos la portada y la contraportada unidas al lomo, como veis. Se me han quedado algunas burbujas y es porque nunca he trabajado con este papel, pero bueno, como siempre digo, en el scrap se puede arreglar todo. Así que bueno, vamos a hacer ya lo que es nuestra espina, la estructura central de nuestro álbum. Para eso vamos a necesitar una hoja que mida 10 pulgadas por 8 y un cuarto de alto. Y esta vamos a plegarla para hacer las espinas. Lo primero vamos a dejar una pulgada y media y luego vamos a ir haciendo dobleces cada media pulgada. Y esta es la última, para que así también nos quede por aquí esa pulgada y media. Y bueno chicos, ahora vamos a doblarlo. Bueno, como veis lo estoy plegando de esta manera, que quede así una montañita y otro normal. Una montañita y otro normal. Y así se nos quedaría la espina. Vamos a pegarla. Todos estos huequitos vamos a pegarlos con cinta de doble cara. Pues veis, ya tendríamos la espina hecha. Os la enseño así para que la veáis mejor. Por aquí queda completamente plana. Por aquí esto así. Y vamos a hacer unos cortes para que al introducir nuestros papeles se nos haga más fácil. Y es, pues como veis, cortar las esquinitas de esta manera. Así, como veis. Y ahora en esta página del medio yo voy a hacer también unos cortes para que esta página sea doble. Como veis, como veis, tenéis que hacer un corte así en V. Y pues estas páginas irían así independientes. Como veis, como veis, hay cinco espinas. Pero no temáis, tranquilos. Porque vamos a hacer un álbum con un montón de bolsillos que tengan un montón de desplegables. Así que estas páginas se van a triplicar mínimo para su capacidad. Para que nos dé por lo menos para hacer todo diciembre y hasta el 6 de enero. Que por aquí son reyes y yo también lo coloco siempre. Es tradición colocarlo en el December Daily. Y nada. Vamos a pegar esta espina a lo que es nuestra estructura. De momento voy a poner solo cinta de doble cara por aquí. Como veis, vamos a colocar la espina en su sitio. Y luego vamos a añadir más cinta de doble cara para acabarlo de pegar. Es un pequeño truco para que no se nos rasgue el papel al intentar después doblarlo. Y que nos salga con las menos burbujas posibles. ¡Gracias por ver el video! Bien, ahora he recortado dos piezas de esta cartulina así con un tipo estampado marmoleado. No es blanca blanca, no es igual que la espina, como veis. Pero yo creo que queda bastante bien con la purpurina, con el papel purpurina que hemos puesto. Y bueno, quedaría de esta manera. Y creo que también con la colección queda guay. Así que lo vamos a pegar así. Las medidas serán 6 y 1 cuarto y 8 y 1 cuarto de alto. ¿Vale? Y antes, antes de pegarlo, tenemos que colocar el cierre del álbum. Que en este caso lo voy a cerrar con esta cinta que me vuelve loca. Me encanta este tipo de cinta. Así que nada, lo aseguramos primero. Vamos a colocar un poco de silicona. Más o menos en la mitad. Y aquí igual. Antes de que se pegue el pegamento, podemos corregir. Yo siempre hago esto, porque como lo hago a ojo. ¿Veis? Así. Y de altura están igual. Perfecto. Y ahora sí ponemos cinta de doble caldo. Y que cubra bien, bien la cinta. Bien chicos, pues con todo esto ya forradito, ya lo tenemos todo perfecto. Vamos ya a escoger nuestras paginitas. Yo para adelantar el proceso ya las he escogido del pad. Y ya las tengo ordenadas. De esta manera. Vamos a hacer bastantes estructuras con desplegables y tal. Así que os voy a enseñar cada estructura que he hecho. Y bueno, os voy a decir medidas de todas ellas. Esta es una buena manera también para organizaros un proyecto. Las páginas, cogerlas con clips, simplemente con los papeles que queráis. Y bueno, este trabajo es un proyecto con encuadernación de espina. Así que las páginas las vamos a pegar de esta manera y luego las pegaremos a la espina. En esta página simplemente voy a hacer un desplegable. Así. Y como veis, por aquí tengo la muesca esta porque quiero hacer un bolsillo. Entonces irán estas dos páginas así. Y luego por dentro este desplegable así. Entonces por aquí se nos queda esto. Y por aquí dentro el bolsillito. Es súper fácil. Si queréis hacer más desplegables, pues simplemente esto lo tenéis que hacer por duplicado. Y ya está. Así que os digo las medidas. El desplegable medirá 8 y 1 octavo de pulgadas. Deciros que las páginas miden 8 y 1 cuarto. Simplemente les he quitado un poquitín del perfil que tiene aquí arriba. Entonces les he quitado un poquito. Y después de haberse lo quitado, que medirá 8 y 1 octavo. Vamos a hacerle el doblez a una pulgada y media. Haremos el doblez. Y ya tenemos la pestaña preparada para hacer el desplegable. De ancho son todas 6 pulgadas. Son tal cual nos viene en el pad. Este pad la verdad es que ya viene prácticamente listo para hacer este mini álbum. No tenemos que apenas recortar. Y bueno, lo que son las dos paginitas que vamos a pegar entre sí, pues van a medir lo mismo. 8 y 1 octavo de pulgada por 6. Y a la mitad de este lateral, pues hacerle esa pequeña muesca, que me gusta a mí hacerla con un troquel de palanca de círculo. Para que, bueno, sea más fácil. Así que lo primerísimo que tenemos que hacer es pegar todos los desplegables o bolsillos de las páginas. En este caso es un desplegable. Así que cogemos nuestra paginita donde va a ir y la pegamos. Vale, bien. Pues esto ya estaría pegadito. Bueno, ahora simplemente para hacer la página del bolsillo, voy a coger en este caso cinta de doble cara más estrecha. Y vamos a pegarla por aquí. Pues esta cinta de doble cara tiene que ser sin ácido y lo más resistente posible. Porque, bueno, ya sabéis que en algunos climas, si hay mucho calor y tal, se seca y se despega. Pero, bueno, en este momento hace frío, entonces no creo que pase esto. Pero, bueno, igualmente lo que sí que es muy importante es que sea sin ácido. Porque puede dañar el papel, pueden soltar algún tipo de residuo que se traspasa al papel y queda fatal, ya os lo digo. Así que evitar comprar en bazares, en sitios así que no venga especificado que no tiene ácido. Porque de verdad que no vale la pena hacer todo un trabajo con esa cinta de doble cara y que quede mal. Vale, pues ya lo tendríamos así perfectamente. Y lo dejaremos así. Sin pegar esta parte. Porque esta parte, como os he dicho antes, irá aquí encajada a nuestra espina que hemos hecho antes. Y, bueno, nada más. Simplemente después tendremos que colocar aquí las tarjetitas que queramos y ya está. Este tipo de páginas las hago porque, como veis, nuestra espina es cortita. Solo tiene para 5 o 6 páginas. Entonces hay que aumentar el tamaño sí o sí de nuestro álbum. Porque nuestro December Daily mínimo va a tener pues 31 días, que es lo que dura el mes de diciembre. Así que es una buena manera de aumentar espacio. Aquí tengo la idea de hacer una cascada con esta, con esta paginita de las bailarinas y los cascanueces. Pero bueno, primero de todo voy a pegar estas dos páginas, que va a ser en este caso un bolsillo, pero en vertical, no en horizontal. De ancho van a medir lo mismo, 6 pulgadas y de largo 8 y un octavo, como las de antes. En este caso, para hacer este bolsillo voy a pegar la cinta de doble cara por aquí debajo y por la parte derecha. Y ahora con mucho cuidado lo cuadramos y lo pegamos. Y se quedaría así abierta. Ahora pasamos para hacer la cascada. Es una cascada simple, sin mecanismo, así que tranquilos porque se puede hacer perfectamente. La voy a hacer de 4 pulgadas de ancho. Vale, y ahora de ancho lo vamos a recortar a 2 y 3 cuartos. Sacaremos 3 piezas en total. Ahora vamos a hacer la pestaña de cada pieza. Que yo la voy a hacer... A 3 octavos de pulgada. Y ahora las vamos a pegar por aquí. Bueno, en este caso creo que voy a hacer antes los bordes. Los voy a troquelar para que se quede la esquina redondeada. Lo hago con la corner jumper, que es una maquinita para redondear esquinas, como veis. En la medida de un cuarto de pulgada. Creo que así que se quedará bastante mejor. No tan recto. Y en el desplegable de la paginita anterior, que es esta, voy a hacer lo mismo. Pero en este caso la voy a redondear a la medida de una pulgada y media. Bueno, de media pulgada. Así queda bastante mejor, la verdad. Bien, pues vamos ahora sí que sí a pegar la cascada. Las cascadas las podéis hacer con las medidas que vosotros creáis, que sean más adecuadas. Para poner más fotos, menos. Lo que sí que deberíamos tener en cuenta es que quede recta. Y yo para eso soy bastante mala. La pegamos así. Y ya tendríamos una. Ahora, enseguida de la otra vamos a pegar la siguiente. Así, de esta manera, ¿vale? Y bueno, para que no quede así tan bailongo, que digo yo, lo ideal es colocar algún tipo de imán, algún tipo de soporte que haga que se quede aguantado. Como puede ser un brad, un tipo de pestaña o algo así. Pero como de momento la decoración la vamos a hacer gradualmente, a medida de que vaya pasando el tiempo. Como no sé lo que voy a poner, pues voy a poner un simple washi tape que le voy a colocar. Lo voy a colocar quitándole el exceso de pegamento para que no rasgue el papel cada vez que queramos levantar la cascada. Esto es temporal, así que no os preocupéis que no queda así de gitanillo. Simplemente, pues eso. Lo coloco para que no se levante y no se pueda arrugar mientras estamos haciendo las páginas y los proyectos. Pero bueno, como veis es súper fácil. Podríamos hacer así toda la página llenándolo con una cascada gigante. Pero bueno, esta es la idea. Y creo que por aquí le voy a colocar algún sobrecito facilillo. Vamos a hacer un bolsillo simple de capacidad, de poca capacidad. Lo voy a cortar a 3 pulgadas. Y ahora simplemente lo voy a pegar así. Es de poca capacidad porque no vamos a poder meter mucho volumen aquí. Ya que lo vamos a pegar directamente a nuestra página principal con cinta de doble cara. Así que bueno, si queréis que sí que tenga un poco de volumen, pues le tenéis que sacar pestañas a lo que es vuestro papel para el sobre. Y ya está. Mucha gente le tiene como que miedo a estos tipos de álbums que tienen muchas estructuras internas de desplegables. Pero de verdad que no es nada difícil. Es simplemente planificarte un poco cómo quieres hacer las páginas. Cuántos desplegables vas a querer. Cuántos bolsillos internos y externos quieres. Y bueno, lo dicho, en el scrap se puede arreglar todo. Así que si algún día os equivocáis, pues seguro que encontráis alguna solución. Y equivocándonos aprendemos más. O eso al menos pienso yo. Vale, pues vamos a seguir. Tenemos dos páginitas que las he doblado por la mitad, como veis aquí. Estas dos páginitas irán pegadas en la espina que habíamos partido por la mitad. Irán así, serán como dos pequeños sobrecillos. Y estas páginas van a medir de largo 8 pulgadas. Y el doblez lo vamos a hacer a 4 pulgadas. O sea, por la mitad va ya. Y le hacemos esta pequeña muesca. Para pegar estas páginas tipo bolsillo, recordad que solo tenéis que pegarlas por una parte. Y es por la parte derecha, porque a la izquierda tenemos la espina. Continuamos con las páginitas. Ahora vienen otras páginas con desplegable. Por esta parte tenemos esta. Vamos a hacer un bolsillito. La página mide de ancho 6 pulgadas, como todas. Y 8 y 1 octavo de largo, como todas. Vamos a hacer un pequeño bolsillo, así que yo creo que vamos a recortar el acetato a la medida de 6 y media pulgadas. Lo vamos a recortar todo esto a 4 pulgadas. Y ahora vamos a doblar lo que serían nuestras pestañas. Por aquí vamos a doblar un cuarto de pulgada. Giramos. Y volvemos a doblar por un cuarto de pulgada, por el lateral. Giramos y ahora lo que sería la parte de abajo, volvemos a recortar, pero en este caso vamos a hacer media pulgada. Sí, ya tendríamos preparadas las pestañitas. Recortamos el sobrante de esta manera. El acetato es un poco más complicado de doblar, pero bueno, a una mala de que no se os doble, que se os sea imposible, pasad por encima el cúter de una manera súper, súper suave y ya os digo que se va a poder doblar perfectamente. Porque habréis cortado un poco y pues ya podréis. Pero bueno, igualmente, si le pasáis bien la plegadera por encima ya se queda dobladito y ya está. ¿Por qué hago este así no como el anterior? Bueno, porque al ser con acetato, si colocamos esto directamente aquí con cinta de doble cara, se va a ver y se va a quedar muy feo. Así que mejor hacerlo de esta manera y colocar las pestañas por debajo del papel. Voy a borrar esto que puse con lápiz. Siempre que trabajéis, apuntad las cosas con lápiz, chicos. Nunca, nunca con boli o con algo que no se pueda borrar. Voy a recortar un pelín porque me he pasado con el bolsillo. Esto no se notará casi, pero bueno, vosotros si lo hacéis bien, no como yo, os tiene que salir. Y ahora sí, pegamos las pestañas. Vale, pues cogemos nuestra paginita, la presentamos. Pegamos primero los laterales, presionando súper súper fuerte y luego esta parte de aquí que es el final. Pues ya tendríamos nuestro bolsillito. Ahora vamos a pegar este despegable, que al igual que antes voy a recortar los, a trocelar los bordes. Medida de media pulgada. Y bueno, esta paginita medirá 6 pulgadas de ancho y el doblez lo vamos a hacer a 5 y un cuarto de alto. Mide exactamente lo mismo que las páginas. Y así se quedaría. Así que cogemos cinta de doble cara otra vez y lo pegamos. Y así se quedaría. Tenemos la página por aquí, la presentamos. Y ahora la parte trasera también va a ser un desplegable. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tienen las mismas medidas. 6 pulgadas de ancho y a las 5 y un cuarto el doblez. Creo que también vamos a dejar un pequeño sobre por aquí, así que vamos a pegarlo solo por las partes de debajo. Más que nada para darle, pues eso, más capacidad al álbum. Y ahora ya vamos con la última paginita. Esta va a medir el desplegable 8 y un cuarto. Vamos a hacerle el doblez a la pulgada, a una pulgada. Lo doblaremos bien. Vamos a hacerle la de esquinas como todos los otros desplegables. Vamos a pegar la pestaña a nuestra página principal, que también es de bolsillo. Vale, bien, pues toca colocar ya todas las paginitas. Ya tenemos todas las estructuras que teníamos que hacer. Una espina, si no le ponemos mucho peso, aguanta, ¿vale? Pero igualmente tenemos que utilizar algún pegamento bastante fuerte. Bien cinta de doble cara roja, que es súper fuerte, es así más plástica. O silicona fría o silicona caliente, algo así más resistente. Yo voy a probar a ver qué tal me queda con el mono agua. Y si no, pues la reforzaré de alguna manera. Coloco así el álbum para que lo podáis ver un poco mejor. Cojo la paginita y voy poniendo pegamento. Tanto por una cara como la otra. Y ahora coloco. Presiono bien. A una cara y a otra. Y coloco unos clips para asegurar la fijación. Vamos con la siguiente, que es esta de la cascada. Pues ponemos pegamento por todo el lateral. Seguimos con esta. Esta, como tiene acetato, sí que voy a asegurarla con cinta de doble cara. Espero que no se me despegue. No sé si se me despegará por el peso de la propia página. Pero bueno, a tiempo de pegarla siempre estamos. Es que la cinta de doble cara esta roja que os digo, se me acabó y no he vuelto a comprar. Pero bueno, en fin. Y por fin la última. Pues bueno, ahora vamos a decorar la portada. Como veis, tiene un montón de burbujitas. No sé por qué, pero han salido un montón. Puede ser que lo pegué con cinta de doble cara y eso no fuera la mejor opción. Así que no lo pegáis con cinta de doble cara, chicos. Si compráis algún tipo de material así. Pero bueno, lo dicho. Vamos a arreglarlo. Yo ya tenía pensado colocar algún papel tipo así. Así que bueno, vamos a hacer eso. Voy a colocar este papel que pone en Navidad, es como el acetato, pero en rosa. Muy bonito. Y lo vamos a pegar directamente aquí. Vale, y ahora voy a utilizar este papelito, que es súper chulo. Es un básico de madera, pero ya sabéis que estos estampados dan muchísimo, muchísimo juego. Voy a recortarlo para no desperdiciar el sobrante. Lo voy a recortar a 4 pulgadas y media por 4 pulgadas y media. Y vamos a coger el velum, que es este tan, tan, tan precioso que lleva foil. Y lo mismo, vamos a hacer un cuadradito de 4 pulgadas y media por 4 pulgadas y media. Ahora vamos a coger algún tipo de rasgador, distresador, como lo queráis llamar. Yo tengo este y vamos a, pues eso, a destrozar un poco los bordes. Esto lo que hace es sacar textura. Con este papel velum vamos a directamente cortarlo un pelín, porque creo que distresarlo va a ser un poco más complicado. Vamos a colocar la palabra diario de Navidad en el centro del velum. Este será pues nuestro título, claramente, pues no podría ser otras palabras. Y ahora, con muchísimo cuidado, vamos a colocar el velum en el soporte que ya habíamos creado con el otro papel. Vamos a hacerlo con este pegamento de silicona que tiene una boquilla bastante finita. Y vamos a intentar repasar lo que son las letras para que se note lo menos posible el pegamento. Y podamos pegar el velum sin que se nos vea mucho. Este es un truquito que viene muy bien para pegar cosas así translúcidas o transparentes. Como veis, bueno, no se nota apenas, apenas nada el pegamento y ya tendríamos lo que es el título del álbum perfecto. Me gustaría colocar algunas decoraciones más, así que vamos a ello. Cogemos los daicas, que hay un montonazo. Laura se ha pasado con los daicas esta vez. Que ya os digo, es que hay una variedad, no cabe ni en el paquete. Que ya os digo, es que hay una variedad, no cabe ni en el paquete. Que ya os digo, no cabe ni en el paquete. Pues así se quedaría la portada. he añadido como veis 18-19 para más o menos cuando ya tenga un tiempo saber de qué año es la portada creo que se ha quedado súper chula he combinado varios tonos tanto como azules y blancos pero sobre todo quería que destacara la palabra diario de navidad por eso la he puesto en el centro y toda la decoración alrededor espero que no se caigan las lentejuelas ni nada he hecho una portada con bastantes volúmenes diferentes espero que se conserve bien, es lo único que pido por detrás he colocado esta pequeña pegatina, me parecía graciosa y aparte que ya no se ve tan soso y por el lomo de momento nada, aunque no descarto colocar alguna otra palabrita y bueno yo voy a retirar ya los clips de cada página para que se vea todo mejor tenemos los desplegables, bolsillos la pequeña cascada con la página de bolsillo y por aquí también estas dos mini páginas que van independientes por otra parte esta que es como que la más grande que tiene bolsillo de acetato y dos desplegables uno a cada lado y por último esta paginita que tiene un desplegable y bolsillo bueno pues yo creo que se ha quedado bastante chulo muy cuqui, muy yo limpio, claro, no sé creo que cuando le demos vida se quedará aún mejor pero la estructura por lo menos ya me encanta y si veo que me hace falta más sitio pues simplemente iré colocando pues más bolsillitos nada más, tipo como este y bueno chicos este ha sido el tutorial no voy a decorar nada más porque aún no estamos en diciembre así que lo que sí que quiero deciros es que vamos a hacer el proceso de algunas paginitas ya os iré publicando vídeos de los avances y nada espero que os guste muchísimo este vídeo si es así darle a like no te olvides suscribirte y darle a la campanita para ver más vídeos en este canal y nada más un besito y nos vemos muy pronto adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo